Directivos de Conagán se muestran satisfechos con los resultados del sector ganadero en los primeros seis meses del año. Los buenos precios internacionales fueron uno de los aspectos que ayudó al rubro. Es un sector que va creciendo en los últimos 10 años, hemos venido participando con más del 25% del total de las divisas de este país, las divisas más limpias. Y sin embargo, digo héroe porque no es la ganadera, nicaragüense, es decir, somos más de 146.000 ganaderos, es decir, como 145.000 fincas. Además, damos empleo a más de 650.000 personas en el campo y con una estabilidad social increíble. Después de eso, es decir, además, movemos y dinamizamos la economía de este país. Es increíble que en estos primeros seis meses de este año, nosotros hayamos incrementado en un 22% las exportaciones en divisas. Bueno, esto se debió también a efectos de precios, pero también crecimos en volumen, en un 12%. Entonces, es bien significativo, esto estamos hablando solo de la carne. Cuando nosotros hablamos de los dos rubros, carne y leche, en la leche también hemos crecido. Crecimos, crecimos de 99 millones, de 88 millones casi, crecimos a 99 millones de dólares. En conjunto, es decir, en los seis meses llegamos a 450 millones de dólares exportados. Explica que deben aprovechar oportunidades de nuevos mercados y nuevas prácticas ganaderas para continuar posicionándose a nivel internacional como una de las mejores carnes de la región. Nosotros estamos a base no tanto de productividad, que ese es el problema de nuestras empresas ganaderas, que la mayoría no estamos incrementando nuestra productividad, sino la producción. Hemos crecido en ganado, pero no hemos crecido en litros de leche, no hemos crecido en kilos de carne por manzana. Entonces, no hemos crecido lo necesario suficiente. Claro, hay gente que está haciendo bien las cosas, pero ese es un porcentaje mínimo. Entonces, nosotros masivamente deberíamos de hacer eso. Pero, ¿qué significa eso? Todos los países del mundo, los países de Centroamérica y los países de Latinoamérica, siempre, es decir, tienen un apoyo de los gobiernos. Aquí, desgraciadamente, no hemos sentido, los ganaderos, el apoyo de ninguno de los gobiernos. No estamos hablando específicamente de este ni del otro, de todos los gobiernos que han venido pasando. Marcos Medina, Noticias 12.